Se siente bien el grupo, con mucha energía, mucho ánimo, el primer día de entrenamiento, cada uno poniendo de su parte y ayudando a cada uno de los compañeros, motivándonos. Creo que es el inicio que esperábamos, y ahorita tenemos una segunda práctica, vamos a estar haciendo lo que cada uno quiera hacer, jugar 5 contra 5, y tener mucha participación y mucho protagonismo en la práctica. Sí, sí, me llama mucho la atención, creo que tenemos jugadores lo suficientemente buenos para ser uno de los contendientes del título, jugadores que entienden mucho del valor sexto y que saben lo que necesitamos hacer para nosotros poder ganar. Entiendo que sí, siempre tiene sus ventajas, llega más en forma, con el ritmo de juego, estamos empezando un mes antes prácticamente de que inicie el evento, y creo que es lo mejor, ya que este problema de la pandemia y todo esto, cada quien en su casa trancado, es un ritmo de juego que a nosotros no conviene mucho empezar de ahora. Sí, es súper bueno que nos toque uno de los equipos que son apirantes al título también, que han ganado la liga. Ahí vamos a medir fuerza y vamos a ver en qué posición podemos estar para competir con los demás. Nada, a los fanáticos que no se desesperen, que sé que la situación es un poco complicada y a lo mejor los primeros juegos no van a poder estar con nosotros, pero que Dios mediante la cosa van a ir mejorando y ya van a poder ir a los juegos y darnos el apoyo que necesiten. Los números del vikingo Rigoberto Mendoza, el año pasado en la Liga Nacional, 14.3 puntos por encuentro, 4.5 rebotes, 3.6 asistencias, 1.3 robos de balón, en tiro de campo casi el 50%, todo eso en 30 minutos y medio en juego. Siga con nosotros, siga el pendiente, Capital Deportivo. Mendoza